El portavoz de Kremlin, Dmitry Peskov, señaló que el pico de infecciones por el nuevo coronavirus en Rusia ocurrirá a mediados de mayo. Citado por la agencia ITARTAS, el portavoz afirmó que desafortunadamente todos los días registramos un aumento significativo de casos, pero los números no son lo suficientemente altos como para amenazar el sistema de salud. Según Peskov, la pandemia de coronavirus COVID-19 es una gran amenaza para todos los países, al señalar que no solo amenaza la salud y la vida de las personas, sino que también puede causar una grave crisis económica que se convertirá en un desafío adicional para las naciones. El Centro Nacional para Enfrentar la Pandemia de COVID-19 de Rusia informó este jueves que en las últimas 24 horas se registraron 4.774 nuevos casos de coronavirus en 81 regiones del país, elevando el total a 62.773 contagiados. Además, 42 personas fallecieron a causa del coronavirus y el número de víctimas mortales aumentó a 555. En tanto, 471 pacientes se han recuperado en las últimas 24 horas, elevando el total a 4.891. Por su parte, el Servicio de Protección al Consumidor y Bienestar Humano de Rusia confirmó que en el país se efectuaron más de 2.4 millones de pruebas de COVID-19. De acuerdo con la agencia Sputnik, el organismo indicó en un comunicado que solo en las últimas 24 horas se realizaron 149.000 pruebas.